Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil Dios les bendiga y bienvenidos mis estimados hermanos, líderes, supervisores, pastores Que nos están acompañando esta vez en esta nueva oportunidad para poder aprender de La Guía Juvenil Y bueno, como siempre tenemos un invitado y en esta ocasión tenemos a nuestro amigo y pastor Romeo Manzano Nos alegramos mucho hermano que nos pueda acompañar y que podamos aprender en este día Hola Katy, es un privilegio para mí y para con los hermanos el poder estar una vez más aprendiendo sobre lo que es la enseñanza de La Guía Juvenil Y esperamos que sea Dios, verdad, hablando de nuestras vidas y que aprovechemos al máximo esta enseñanza Definitivamente hermano, bueno, vamos a comenzar con el tema que nos espera para este próximo sábado 18 de noviembre Y es el último festín Bueno, para comenzar yo quedo como un poco confundida con el tema porque el tema se escucha un tanto fuerte Pero vamos a ver qué es lo que nos dice aquí para comenzar Bueno, pues habíamos venido, verdad, estudiando sobre diferentes situaciones que habían venido viviendo muchos personajes dentro de la Biblia Que pues se encontraban incluso fuera, verdad, ya prácticamente de la presencia de Dios Ahora, nos menciona aquí que vamos a leer en este día un lapso de varios años en los que se han producido cambios en Babilonia Y aquí entramos, verdad, y el reino babilónico Uno de ellos es que Nabucodonosor ya no es el rey Luego que pues precedió su, perdón, precedió su descendiente Belsasar Y bueno, ya no es aquella misma Babilonia Ya cambió todo por completo hermano Sí, recordemos que Babilonia en este tiempo era considerado uno de los imperios más grandes del mundo Y toda la grandeza que ellos habían conseguido poco a poco se fue deteriorando Al punto que hoy ya nos encontramos en la parte final de lo que sería el imperio babilónico Nabucodonosor fue uno de los reyes más grandes que hubo sobre la tierra Pero esa misma soberbia lo llevó a pasar por un periodo de castigo muy severo de parte de Dios Ahora uno de sus descendientes, como lo dice ahí el estudio, es el que está reinando Pero vamos a ver qué es lo que implicaba el hecho de que un descendiente de Nabucodonosor estuviera en el reino Y porque es importante que nosotros comprendamos lo que él está a punto de vivir Así es hermano, y bueno, la lectura que vamos a llevar a continuación Nos pone en el contexto, verdad, de que pues está dando como en una fiesta Entre medio de carcajadas, de risa, de diversión, de bebida incluso Y bueno, de cosas también idolátricas Se nos da esta lectura bíblica Y pues de repente aparecen los dedos de una mano que escriben, verdad, sobre una pared Ante los ojos del rey y de todas las personas que estaban en ese lugar Si usted, hermano, nos puede acompañar con la lectura Claro, para ello vamos a ir al libro de Daniel En el capítulo número 5 Y leeremos del versículo 17 en adelante que nos dice Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor Gracias a la autoridad que Dios le dio Ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua A quien él quería matar, lo mandaba matar A quien quería perdonar, lo perdonaba Si quería promover a alguien, lo promovía Y si quería humillarlo, lo humillaba Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso Se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado El rocío de la noche empapaba su cuerpo Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo Es el soberano de todos los reinos del mundo Y que se los entrega a quien él quiere Sin embargo, y a pesar de saber todo esto Usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo Mandando traer de su templo las copas Para que beban en ellas usted y sus nobles Y sus esposas y concubinas Usted se ha deshecho en alabanzas A los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender En cambio, no ha honrado al Dios En cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir Lo que allí aparece Mene, Mene, Tekel, Parsin Pues bien, esto es lo que significan esas palabras Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad Y les ha puesto un límite Tekel, su majestad ha sido puesta en la balanza Y no pesa lo que debería pesar Parsin, el reino de su majestad se ha dividido Y ha sido entregado a medos y persas Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura Que se le pusiera una cadena de oro en el cuello Y que se le nombrara tercer gobernante del reino Esa misma noche fue asesinado Belsasar Rey de los babilonios Y Darío el persa se apoderó del reino Muchas gracias hermano Y bueno, esto nos lleva ya al primer punto El primer punto se titula Exigencia del saber Y nos adentramos siempre dentro de la misma lectura Y está basado en los versículos 22 y 23 Verdad que el hermano nos acaba de leer Y bueno, para las palabras de Daniel Se hace evidente que Belsasar conocía la historia de Nabucodonosor Desde luego, verdad, era descendiente de él Según lo que nos menciona la palabra, verdad Y lo que nos menciona acá dentro del estudio Pero, ¿cómo fue? Si fue el rey más grande de su época, verdad Nabucodonosor Además pues era difícil que siendo Belsasar descendiente suyo No se diera cuenta todo lo que él había ocurrido Y prácticamente, según lo que se comprende acá Belsasar ignora todo esto No se da cuenta, verdad De todo lo que había sucedido con Nabucodonosor en su reino Es bien interesante el poder entender Lo que en este momento se está dando Porque Dios siempre tiene para sus hijos Y para toda la creación una exigencia Y es de que él siempre nos otorga privilegios, dones, habilidades Pero de ellos demanda que nosotros podamos hacer un buen uso De cada uno de ellos En el caso de Belsasar se puede notar De que él, siendo descendiente de Nabucodonosor No comprendía todo lo que su pariente había vivido Porque acá en la Biblia se le llama padre Pero se sabe, a ciencia cierta De que muy probablemente era como un sobrino nieto O sea, ya era un descendiente de tercera generación Mas eso no implicaba que él no conociera Porque los reyes, una de las facultades que ellos tenían Era acceso a todo el conocimiento Obviamente él había sido formado en la corte de Babilonia Y él conocía toda la historia incluso de reyes anteriores a Nabucodonosor Entonces pareciera que no es tanto una ignorancia O sea, en el término de que él no sabía Sino que ya es una ignorancia activa O sea, él conocía pero no le importaba Lo cual es todavía peor Porque en el Evangelio de Lucas Jesús habla una parábola sobre el siervo infiel Y él menciona ahí, ¿verdad? De que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor Y no la hace, va a recibir mucho castigo Pero también el Señor dice que Aún no conociendo la voluntad de Dios Eso no es excusa para que nosotros No sepamos lo que tenemos que hacer Porque Dios habla a través de muchas formas A través de la naturaleza A través del ejemplo de otras personas Y en este caso Belsasar conocía Lo que había sucedido anteriormente en el reino De quien sería, como lo dice la Biblia Su padre, ¿verdad? Pero está hablando más que todo De una ascendencia de sangre Entonces, si él conocía esto ¿Cómo es posible que él esté repitiendo exactamente O incluso peor Las cosas que su progenitor O su descendiente, su pariente Ya había hecho? No es concebible Entonces, eso lo único que nos enseña Es que él lo está haciendo con pleno conocimiento Y que no le importa, ¿verdad? El conocer la voluntad de Dios Mucho menos obedecer Claro, y bueno Acá también se nos menciona Que pues Daniel vino E interpeló a Belsasar, ¿verdad? Delante de todos los que estaban presentes Por haber actuado, como usted menciona De forma contraria A lo que ya había venido conociendo En el caso, ¿verdad? De su pariente Nabucodonosor Sin embargo, ¿verdad? Es un claro indicio De que Dios espera Que tomemos las decisiones correctas Es decir, ¿verdad? Como dicen por ahí Un dicho bien salvadoreño De que pues quien no conoce su historia Está condenado a repetirla Pero en el caso de Belsasar Fue lo contrario Conocía su historia Y aún así la repitió Bueno Hay algo bien interesante ahí, Katy Perdón que te interrumpa Y es el hecho de que Creo que todos los jóvenes Debemos de comprender Lo que el verdadero significado De un profeta es Porque aquí estamos viendo El ejemplo muy claro de un profeta Casi siempre el profeta Nosotros lo queremos Llevar o encasillar A alguien que es capaz De adivinar el futuro O como en el caso De Daniel acá Que va a interpretar Un mensaje que para el rey Estaba oculto Que nadie Ni siquiera sus principales Científicos y magos Y todo lo que él tenía En su corte Nadie pudo interpretar Pero para Daniel sí Pero eso solo es una parte Del profeta El profeta es cierto Dios le puede revelar cosas Tanto del presente Como del futuro Pero aquí estamos viendo Algo bien interesante Y es que Daniel está Como tú lo mencionaste Interpelando al rey Le está señalando sus errores Antes de siquiera Estarle leyendo Lo que el mensaje decía O sea ya él le está diciendo Tú has cometido esto Tú viste lo que Nabucodonosor hizo Tú has tenido privilegios Tú has hecho esto Y lo otro Tú has dedicado tu vida A vivir en fiestas En vanidades En altivez Y en soberbia Entonces esa es la labor De un profeta Y que nosotros Tenemos que entender Que Dios nos llama siempre A denunciar Todo este tipo de actos En cualquier lugar Y en cualquier condición Por eso es que Hay muchas personas Que hoy no entienden Por qué es que La iglesia a veces Interviene en temas de política Y por qué señalamos Cosas que se están haciendo De manera injusta Pero es por esto Porque exactamente eso Hacían los profetas Daniel es uno de los que Más tuvo que intervenir En muchos reinos Hubieron muchos reinos En Babilonia Y luego como vamos a ver Vienen los persas Y con cada uno de ellos Él tuvo que intervenir Y tenía que decirle Las verdades Aún y cuando a ellos No les pareciera Entonces esto me parece Que también es muy importante De rescatarlo Y que la juventud Lo sepa entender De que un profeta No es un adivino Sino más bien es alguien Que ve la realidad Del momento donde se encuentra Y tiene que ser capaz De defender La palabra de Dios Y su justicia Aún a costa De que eso le represente Es carnio De parte de las autoridades Claro y desde luego Verdad hermano También recalcar De que pues es parte De un deber cristiano No solamente Verdad Aquellas personas Que tienen como ese don Verdad Como en el caso de Daniel Que era un profeta Sino de que es deber De todos nosotros Tanto como jóvenes Como líderes Como supervisores Como usted menciona Verdad Mencionar aquellas cosas Que quizás no están Del todo bien Y eso creo yo Que es parte De lo que aquí También nos menciona Y que Daniel Le reprochó a Belsasar De que no estaba Honrando a Dios No estaba Escogiendo El camino correcto La decisión correcta Bueno porque aquí Nos menciona Verdad De que Según el hebreo Que se traduce Honrar Es adar Que también significa Preferir Es decir No estaba prefiriendo Lo que Dios Tenía para ellos Entonces a veces Quizás sin necesidad De ser profetas Hermano Podríamos destacar De que Somos aquellas personas Y es nuestro deber Cristiano El poder Señalar aquello Que está mal Y desde luego Con eso también Honramos a Dios Porque no estamos Alabando aquello Que está mal Que está en contra de eso De hecho que eso Es bien importante Porque Lastimosamente Muchos de nosotros Podemos ser seducidos Ya sea por Algún equipo de fútbol Podemos ser seducidos Por un partido político Podemos ser seducidos Por una persona A la cual nosotros Le sentimos Un aprecio muy grande Y eso puede Poner en duda Nuestros valores A quien ponemos En primer lugar Nosotros Cuando vamos a demostrar Que verdaderamente Amamos a Dios Por sobre todas las cosas Es mucho más allá Como usted dice De ser un profeta Si no ya Conocer que Dios Nos ha libertado Dios nos ha hecho Personas diferentes Y que siempre Tenemos que ponerlo a él En todas las decisiones En primer lugar Y bueno Todo esto hermano Que habíamos estado hablando También nos lleva Al segundo punto Una deshonra vergonzosa Y bueno Como le mencionaba Verdad Y como usted también Nos decía Belsasar creció En un ambiente Desde luego pagano E idolátrico Según también Lo que nos menciona acá Y pues era muy obvio Que iba a ser como Instruido en esa cultura O en esas tradiciones Es decir Iba a adorar a otros dioses Menos al Dios verdadero Sin embargo Desde un punto de vista Verdad De manera indirecta Como usted nos mencionaba Siempre supo Que fue lo que sucedió Con Nabucodonosor Y bueno En este caso Como usted nos decía También anteriormente Belsasar mejor decidió Ignorar eso Entonces esto nos lleva Prácticamente al punto De deshonra vergonzosa Y eso está alojado En el versículo 23 Ya en la parte final Y es lo que nos mencionaba También acá De que pues Belsasar decidió No honrar O no preferir Al único Dios verdadero Eso lo hizo De dos maneras Según lo describe La Biblia Primero Deshonrando Al Dios verdadero Mandando a traer Los artículos Que antes habían estado En el templo Y que eran consagrados A Dios Pero él los ocupó Para su fiesta Para beber el vino Y para dedicarlo A sus dioses Verdad Que es la segunda parte Que también Daniel Le reprocha En donde le dice De que él Se ha dedicado A adorar dioses De oro De madera De hierro Y cualquier otro Tipo de material Pero que son dioses Que no existen Que son dioses No verdaderos Entonces ¿Cómo es posible Que él esté dedicando Su vida A adorar dioses Que no existen Que nunca han mostrado Su poder Y se ha olvidado Del único Dios Que sí se ha manifestado Y que fue capaz De humillar A su familiar Y de nuevo Volverlo a restaurar Después de siete años Ese periodo Que Nabucodonosor Estuvo como un animal Viviendo Comiendo prácticamente Monte En la calle Pero los siete años Fue restituido Y fue porque así Dios lo estableció Entonces todo eso Él lo tuvo que haber Entendido Pero lastimosamente No fue así Sí, sin embargo Verdad También podemos destacar De que tanto Nabucodonosor Le dio una oportunidad Y bueno Después de que él Se dio cuenta De todos los errores Que había cometido Es a Dios A donde viene Y lo restaura Entonces De la misma manera A Belsasar Durante todo su reino Por lo que podemos ver Dios le había venido Dando oportunidades Sin embargo También decidió Reprocharlas Y bueno También nos mencionaba En la lectura De que pues Esa misma noche Belsasar fue asesinado A manos del reino Enemigo Y eso nos lleva También al tercer punto La sentencia Descifrada Ya en los versículos 24 y 28 Pues es aquí A donde después De confrontar Daniel a Belsasar Y decirle Todas las situaciones En las que estaba mal En las que estaba equivocado Después de leerle Daniel Lo que significaba Cada una de las palabras Escritas Verdad Por esa mano En la pared Nos menciona Tres palabras Bien importantes Que quizás Las podemos ver A simple vista Algo insignificante Pero su significado Es muy profundo Y las palabras Fueron contar Pensar Y dividir ¿Cuál fue esa profundidad? Bueno aquí Claramente ya está La sentencia de Dios Y creo que Usted tocó Un punto bien importante O tocaste Un punto bien importante Y es el hecho De que A Nabucodonosor Se le dio la oportunidad Pero probablemente Porque Nabucodonosor No conocía A profundidad Quien era este Dios Recordemos que Él fue el que Llevó cautivo Aparte del pueblo De Israel A Babilonia Más sin embargo En el caso de Belsasar Él sí ya conocía Porque tenía Porque tenía el antecedente Y aquí una vez más Se cumple la ley De Dios Al que más se le da O el que más conocimiento Tiene Más se le va a demandar Es por eso que a él Ya no se le está dando Una oportunidad En el momento De la sentencia Sino que prácticamente Se le dice Lo que va a acontecer Se le dice Que su reino Ha sido contado En el término De tiempo Y que prácticamente Ya se le delimitó El momento En que va a finalizar Se le dice Que él Como rey Ha sido pesado Y ha sido hallado falto No ha dado la medida Como rey Y que Ahí prácticamente Está finalizando Lo que sería El reino de Babilonia Y así fue La misma Biblia Como usted lo leyó Menciona De que él Fue asesinado Y el reino Fue tomado Por lo que son Los persas Entonces Es muy muy serio El que nosotros Comprendamos De que Dios A cada uno De nosotros Nos demanda De parte de él Todo aquello Que nosotros Hemos recibido Todo el conocimiento Que hemos aprendido De su palabra Y en este sentido Pues incluso Para los amigos Es bien importante Que ellos No se puedan excusar Diciendo No pero es que Yo nunca he ido A una iglesia O yo nunca he Escuchado una predicación Todo Incluso la misma Biblia Dice que la naturaleza Nos da testimonio Del poder de Dios Y que hasta En eso Nosotros podemos ver Que existe Un Dios Todopoderoso En el cual Nosotros debemos De estar sometidos Y conocer su voluntad Entonces Es bien importante Eso para aplicarlo A nuestra vida Y para que A través de ello Podamos tener La capacidad De reflexionar En lo que estamos Haciendo Con aquello Que Dios Nos ha otorgado Así es Y bueno Siempre verdad Recalcar De que Dios Es un Dios De oportunidades Y así como Se las dio A todos esos Reyes Que estuvieron En Babilonia También nos la da A nosotros Pero aún así Dios no nos obliga A tomar esa opción Es parte verdad De lo que ya uno Puede considerar Como su propia elección O su propia opinión Y lo que decía En los puntos anteriores Tomar esa decisión Es tomar esa decisión Correcta Bien Ya acá Finalizando Prácticamente El tema De la guía Vamos ya A la parte De donde Está aplicando Y bueno Nos menciona Lo siguiente Belsasar De manera indirecta Adquirió Un conocimiento Modesto Acerca de la realidad Y de la naturaleza De Dios Como usted nos mencionaba ¿Verdad? Pues desde luego De que fue criado En esa cultura Y pues ya existía ¿Verdad? Del presidente De Nabucodonosar Que desde luego Verde esas historias Se cuentan De generación En generación Entonces A pesar de eso Pues Dios esperaba Que Belsasar Actuara basado En dicho conocimiento Y como usted nos decía Prefirió ignorarlo Entonces Las exigencias divinas Para él Fueron grandes Pero desde luego Fueron grandes Porque ya tenía Conocimiento de ello ¿No? Ahora Así como Los reproches Y las consecuencias Por no escoger Ni honrar A Dios Que era Quien lo sostenía La sentencia De Belsasar Fue terrible Como decíamos ¿Verdad? Ya Dios Le había contado El tiempo De su reino Y pues Esa misma noche Él murió A manos Del reino Enemigo Entonces ¿Cómo no va a ser Para nosotros Hermanos Si llegamos A rechazar El mensaje De Dios Así como Belsasar Es Terrible Pensar en ello Más sin embargo El evangelio No es O no debería De ser para nosotros Un motivo de miedo Porque nadie Debe cercarse a Dios Por miedo Nadie debe Venir a él Por temor Debe de ser Por amor Lo que debemos De entender Es que Toda la palabra Y especialmente El tema Que hoy Estamos viendo Está dirigido A cada uno De nosotros Para que Comprendamos Que nuestra vida Debe de estar Sometida a la Voluntad de Dios Conocer Qué es lo que Él espera De nosotros Aprender más De su palabra Y de esa manera No cometer Los errores Que otros Han cometido En el pasado Todos No estamos Exentos En algún momento A poder llenar Nuestro corazón De orgullo De soberbia De pensar Que somos mejores Que otros Cuando en algún Momento Se nos otorga Un privilegio Que somos líderes O que se nos permite Tener alguna Función especial Dentro de la zona Eso puede llegar A envanecer Nuestro corazón Y empezar A menospreciar A los demás Pero eso sería Un error Muy absurdo Dándonos cuenta De que En la Biblia La grandeza Siempre se mide En el servicio A los demás En el amor Al prójimo En obedecer La voluntad de Dios Y yo creo que Hoy La aplicación Para nuestra vida Es muy sencilla Debemos de darnos cuenta Que Dios Nos está dando Múltiples oportunidades Para conocer Su voluntad Y para someternos A ella Y que todos Los que vivamos De esa manera Entonces vamos A ser agradables Delante de Dios Y su bendición No cesará En nuestra vida Así es hermano Y como usted decía No es algo Que debamos hacer Por temor O por miedo Y quizás como líderes Podríamos recalcar Esto De que Dios nos va a amar Sin importar A veces los errores Que cometamos Él nos va a perdonar Pero siempre y cuando Nosotros Aceptemos ese perdón Aceptemos ese arrepentimiento Entonces recalcar Eso que usted Nos mencionaba Hermano De que no veamos Como a un Dios Y tenerle miedo O temerle O prácticamente Hacer las cosas Impulsadas por ese miedo Sino de que realmente Porque queremos Conocer ese propósito Divino Y lo único Que vamos a Bueno si lo vamos A conseguir La única manera Es acercándonos a Él Imaginemos que el amor De Dios es tan grande Que ha enviado a su Hijo A morir en el lugar Nuestro Así es O sea no podemos Esperar otra muestra De amor tan grande Como la que Jesús Has tenido por nosotros Así que acerquémonos A Él con confianza Y Él va a tener Cuidado de nosotros Bueno hermano Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y habernos instruido En ese tema Tan interesante Y tan importante Verdad para nosotros Como jóvenes E incluso para cada líder Verdad y cada supervisor Cada representante Jóvenes Y bueno hermano Una noticia sumamente buena Que a mí me llena el corazón La verdad son de las cosas Que más amo de esta iglesia Y es de que Pues el 24 de noviembre Tenemos vigilia juvenil Con el tema pasión Y bueno pasión Porque pasión por la palabra Pasión por compartir nuestra fe Y bueno Ese es nuestro próximo evento Que le parece hermano Si nos despedimos Invitando a cada joven Y a cada representante juvenil Para que nos acompañen En esta vigilia Bueno Es una oportunidad muy especial Que el Señor nos va a brindar De poder estar reunidos En esta última vigilia Del año 2023 Yo espero que todos Los líderes juveniles Hagan su parte Motivando a sus jóvenes Y que puedan traer amigos A esa celebración A esa fiesta espiritual Que vamos a tener Que sería ya prácticamente Cierre de año Porque ya solo nos quedaría El último culto juvenil De diciembre Así que no nos quedemos Vengamos todos Las células Y hagámonos participantes De esta celebración Donde vamos a aprender A amar más al Señor Y su obra Bueno hermanos Ahí nos queda la invitación Y desde luego Verdad Siempre recomendarles De que leamos El capítulo completo De que a pesar Que la lectura Es un poco larga Nos sirve Para poder Adentrarnos en ese contexto Verdad Y comprender Un poco más Acerca de este tema Y desde luego Cada versículo Cada cita Que nos trae Ahí de apoyo Recuerden hermanos De que somos Un solo cuerpo Y creo que entre todos También estamos Para poder ayudarnos Si hay dudas Pueden preguntarle A su supervisor ¿Verdad? O al pastor Que tengan más cerca Y bueno Nos quedamos Con esa invitación Y esperamos verlos En el siguiente episodio De La Guía Juvenil Que el Señor Le bendiga a todos Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil Dios le bendiga Le saluda Julio Merino Y quiero hacerle Una atenta invitación Para que este próximo Sábado 18 de noviembre Asista a las células De Misión Cristiana del IN Y fortalezca su vida cristiana Con los siguientes temas En la célula infantil Alegrarse y hacer el bien En la célula juvenil El último festín Y en la célula familiar Salvación del rechazo social Asista juntamente Con su familia y amigos Y lleve un corazón dispuesto Para recibir de parte De nuestro Señor Jesucristo Su salvación Y abundantes bendiciones Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!